¡Banquero el que no vote! ¡Un bote, dos bote! ¡Eh, eh, eh! Hemos visto uno allí en Café y Tapa, hemos visto uno en Café y Tapa ¡Un bote, dos bote! ¡Banquero el que no vote! ¡Un bote, dos bote! ¡Banquero el que no vote! ¡Un bote, dos bote! ¡Banquero el que no vote! Vamos a cantarle, vamos a cantarle su vención Tenemos la solución Los manqueros a prisión Y tenemos la solución Los manqueros a prisión Y tenemos la solución Los manqueros a prisión Nosotros si la tenemos, a por ella ¡A por ello! ¡A por ello! La ciudadana camina pa'lante, los banderos caminan pa' atrás La ciudadana camina pa'lante, los banderos caminan pa' atrás ¡A por ello! ¿No se ha escuchado en Barcelona? La ciudadana camina para adelante, los banqueros caminan para atrás. La ciudadana camina para adelante, los banqueros caminan para atrás. Los llaman democracia y no lo es, los llaman democracia y no lo es. Los llaman dictadura y no lo es, los llaman dictadura y no lo es, los llaman democracia y no lo es. Bueno, entonces ya que no sabemos las dos cosas, ¡Democracia! ¡Dictadura! ¡Democracia! ¡Dictadura! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Distadura! ¡Distadura! ¡Tenemos la solución! Y tenemos la solución Emilio Botín Vamos a por ti 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 Vamos a por ti Vamos a por ti